Seguí, cuantas veces me quiero dormir Esperándonos por el día Bueno, nunca, nunca, la noche loca sin ti Se parás como tontos Se parás porque sí Se parás porque allá no pensaban Se parás por el frío Se parás al gritar Es así Es lo normal Y ahora todos hay que su palma Todos arriba, ¡guau! ¡Dos enamorados! Tú me miras y sé que te quiero Y me muevo en tu pelo y te quiero Y en tus manos yo siento el calor de ti Esa vida misma quiero Cuando me muevas y sé que te quiero Soy un fuego que viene a ser cero Y me atura y te siento Y ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados El amor dulce, lindo y claro Ya soñan, vamos poco a poco Y se van, no hay niña y te vas mal Somos dos, dos enamorados Que se van, todo con el alma Grito y mal, cura de satana El final se funde en un alma ¡Ajá, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!